¡Exclusivas! ¡Diversión! ¡Pulémica! ¡Y mucho más EnShock! Obviamente de Felipe Cruz, el Filip. ¿Cómo está mi Filip? Muy bien, George. Muchas gracias. Buen día para todos. Este, vienes como muy, muy contento, muy revivido, ¿verdad? No, hombre, pues es que ya me tomé un descansito después de aquel viajecillo intenso que tuvimos. La verdad es que estuvo muy bueno, pero muy cansado, ¿no? Y por eso estás agarrando cuerpo. ¿De qué? Te veo. ¿De qué? ¿Cuerpo de qué o de quién? No, yo creo que no. Más bien han sido las malpasadas también, ¿no? Ya ves que como casi ni duermo. No, y casi no comes. Y casi no ronco, entonces, pues, imagínate nada más. Deberían duerlo. Imagínense que me tuve que dormir acá con... No, conmigo, no. En cama separadas, ¿eh? Como diría Rosenda Bernal, cama separada. Así es, así es, así tiene que ser. Pero parece que te duermes con él, porque está lata y lata y lata con sus ronquidos, esos horribles de gordo. ¿Cuál es ronquido? No ronco, porque yo nunca me he escuchado. Y luego, imagínense este gordito, así, dormidito, ¿no? Porque aparte duerme así como de ladito. Como oruga, así gordita, ¿no? Bien, bien envueltito. Y luego está... Pero eso no es todo, de repente abro los ojos, digo, uy, ya me tienes el gorro, esta botijona, ¿no? Y abro los ojos y lo veo así, miren. Así hacía con sus manos botas. Pues hago ejercicio dormido, pues yo qué cosa. Que porque se estaba ahogando, entonces baila como Shakira para volver a tomar respiración. No, bueno, pero casi me ocasionas un infarto también, tú. Yo estoy dormido, soñando, pues con cosas bonitas de la vida. Y de repente hace un grito, para sí, para aquí en la oreja, ¿no? ¡Philip! ¿Qué pasó? ¿A quién te hablo bonito? ¿A quién le pegaron? ¿Qué le pasó? No, pues dice, es que ya tenía como 20 veces que te estaba hablando y no te despertabas. Ese va a ser el nuevo despertador. Así es. ¡Philip! ¡Philip! Yo creo que sí. Oye, creo que grabaste un nuevo hermana, dice. Nuevo hermana. ¿En serio? ¿Y para qué o para quién? Ay, ya les voy a contar. ¡Ah, sorpresa! No, sorpresa no es, ya lo saben un poquito, pero después ya que lo tengamos listo, se los voy a enseñar completito. ¡Ah, mira! Pues entonces yo también voy a grabar un despertador nuevo, ¿a poco nomás tú? ¡Glávalo! No, está bien, Gorgito, está bien. Pero pues ya, Gorgito, de regreso. Vamos al chisme, claro. Órale, órale, va. Y tenemos mucha información porque fíjense nada más. Tú te acordarás, Philip, de un caso estremecedor que hubo en Hollywood. Hace ya varios años, ya sería por ahí por de los 70s, más o menos, 80s, por ahí. ¿Qué pasó? De la muerte tan repentina de esta mujer, que era muy guapa, Sharon Tate, que era esposa de Roman Polanski, este director de cine que es francés, bueno, polaco, pero en realidad nació en Francia. Bueno, pues para quienes no ubiquen quién es este personaje, pues así para pronto nada más decirles que es el director del pianista, ¿no? Esta película ganadora. Entre muchas. Entre muchas otras. Digo, desde su primer película, Gorg, él fue nominado como mejor, su película fue nominada como mejor película en lengua no hablada en inglés. Y entonces... Es que hay que decir que él nació en Francia, pero desde muy, muy pequeñito se lo llevaron a Polonia. Entonces, allá fue donde en realidad creció toda su niñez y su juventud y ya después se fue para Estados Unidos. Así es. Entonces, graba su primer película por ahí de 1962, El Cuchillo en el Agua, y desde esa primera película ya estuvo nominado al Oscar. De ahí fue, bueno, fue una carrera realmente muy prominente en cine, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, en el 2002 hace la película del pianista y santo Dios que se gana el Oscar, ¿no? Como mejor película, pero no pudo ir a recogerlo. ¿Por qué? Pues porque no puede entrar a Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Bueno, pues fíjense nada más esta historia para quien no la sepa. Él estaba casado con esta mujer, Sharon Tate, ¿sí? Que, 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 que esto para, fue entre, entre 1968 y 69 lo que duró su, su matrimonio. Su breve, su breve matrimonio. Muy, muy corto, porque ellos se acababan de casar, estaban viviendo felices ahí, ahí en Estados Unidos, y este, y ella se embarazó. Entonces, pero fue el momento en el que justamente, pues, pues, Roman tenía más trabajo. Sí. Ella fue actriz y modelo y obviamente fue así como se conocieron. Cuando era una mujer guapísima, guapísima, exageradamente, y dicen que, que bueno, era un amor intenso y que ellos se tenían terrible, pero que, pues, él no podía estar con ella todo el tiempo justamente por los compromisos de trabajo. Claro, claro, o sea, las filmaciones, pues, normalmente te llevan semanas, si no meses, pero de estar de sola a sola, o sea, realmente, pues, no puedes estar mucho tiempo. Yo creo que tuvo tiempo nada más para, para literalmente hacer el niño y, y para darle de contar, ahí la dejó, ¿no? Ocho meses y medio, ¿no? Iba la, iba la gestación. Entonces, pero, pero bueno, como quiere él quedaba bastante tranquilo porque además tenía muchísimos amigos, bueno, ambos tenían muchos amigos en común que trabajaban dentro del cine hollywoodense y que obviamente, este, pues, pues, siempre estaban como, como al tanto de todo, ¿no? Estaban ahí metidos, pues, apoyando a la familia, apoyando a Sharon, este, pues, de que todo, todo estuviera bien y que saliera bien en, en, en su gestación. Bueno, el problema fue que un día esta, esta mujer se le ocurre hacer una fiesta en su mansión, en la mansión que tenían, que era también tan impresionante, enorme y muy bonita, y invitó a los amigos más, más cercanos, más íntimos, este, creo que eran como 10 personas. Sí, realmente no era una fiesta tan grande, ¿no? Eran, eran, pues, sí, los más allegados a la pareja, ¿no? Exactamente. Entonces, hacen la fiesta, se la pasan muy bien, muy divertidos, muy tranquilos, pues, obviamente, pues, estaba una mujer embarazada, ya, con ya bastantes meses, este, encima de gestación. Ocho. Pues, no, no podían estar con, con el borracherio y con las cosas, ¿verdad? No, ya tenía, de hecho, ya iba a nacer el bebé, tenía ocho meses y medio. Era casi, casi como el último baby shower, ¿no? Para que, para que lo entendamos ahora, en aquellos años de los 60, les estoy diciendo, finales de los 60. El caso es de que, estando en plena fiesta, se cuenta que, de repente, alguien se metió a la casa sin que nadie se diera cuenta, y cuando menos ya, ya sintieron, ya tenían a alguien metido ahí en la casa, con, este, amenazándolos, haciendo todo un relajo en medio de todo el mundo, nadie podía hacer nada, todos entraron en shock, todos tuvieron miedo y demás, y resulta con que, este, pues, de un momento a otro, este tipejo, un gato y loco que, que pertenece a una secta, según, según se, se dijo después, y que se llamó, eh, la familia, la, la, la secta era la familia. Pero él era Charles Manson. Charles Manson, sí, claro. Entonces, este tipo loco, pues, que entró ahí, única y exclusivamente porque en su secta, alguien le mandó decir que tenía que desaparecer a Sharon Tate y a su, y a su bebé, y entonces, bueno, pues, como estaban los demás, pues, con la pena a Godinez, ¿verdad? Pues, me echó a todos. Y entonces, asesinó absolutamente a todos, y obviamente, lo más trágico, lo que más se habla en aquellos años, pues, fue la muerte de Sharon Tate junto con su bebé, pues, que estaba a punto de nacer. Eh, todo esto tengo entendido que fue a puro, puro puñalazo, ¿verdad? Exactamente, sí, a puro puñalada. Esto fue en el año 69. Y, pues, imagínate, digo, la muerte de cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es algo trágico y algo terrible. Pero la muerte de una mujer estando embarazada, y más aún, a 15 días de, de, de dar a luz, pues, la verdad es que fue una noticia que conmocionó al mundo, pero no solamente por el hecho de que haya sido famosa o de que el esposo haya sido director, sino por el hecho de ser mujer y de que estaba en gestación, ¿no? Exactamente. Una cosa muy lamentable. Entonces, bueno, eh, toda esta historia que tiene, tiene muchas historias alrededor, porque, bueno, este tipo sí lo agarraron, lo encarcelaron y demás, obviamente él contó una historia. Luego ya salieron otras, luego ya salieron testigos, luego han pasado muchísimos años de eso, casi 50 años, y este, y todavía siguen surgiendo historias urbanas, versiones de qué pudo haber pasado, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, cómo no, no se defendieron los demás. En fin, muchas historias alrededor. Y es por esto lo que, lo que les tenemos que contar el día de hoy, que justamente en Hollywood ya se está preparando una, una historia, una versión especial en la que van a meter cosas de, de cada una de las cosas que se han dicho en años, y van a hacer una película sobre, sobre este, este trágico momento, ¿no? Inspirada, obviamente, en este terrible asesino y en el asesinato tan, tan, tan cruel que hubo. Entonces, eh, lo que aquí nos da mucho gusto es, es que, fíjate que, que quien está ya, ya casi, casi firmado, firmado para, para personificar a Charles Manson, el, el asesino este, méndigo desgraciado, pero que, que además, actoralmente tiene una de matices, que a cualquier actor lo quisiera ser. Pues, ¿quién crees que es? No, pues, no sé. Demian Michir. ¿Cómo crees? Demian Michir, ya está, ya, ya casi, casi podemos decir que es, que va a ser el Charles Manson del 2019. Va a acabar siendo odiado ese hombre. No, es que además, fíjate, la cara que tiene Demian, lo buen actor que es, ¿no? El tipo de físico que maneja. Sí, como tú dices, los rangos actorales que tiene, son impresionantes. Y además, una historia contada, basada en la historia de los sesentas, pero actualizada a, 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 a las versiones del 2018 o del, o de, o de este siglo, pues, bueno, pues, seguramente va a ser una serie que va, o digo, una película que va a ser súper taquillera y súper exitosa. Que yo no dudo que de ahí se deslinde una serie, capítulo por capítulo, para conocer más a fondo toda esta historia. Y, y, y lo que sucede es que esta película viene a caer en un momento histórico, pues, muy importante, porque, eh, a partir de ahí, las matanzas en Estados Unidos, que aparte de todos, todos sabemos que en Estados Unidos tú puedes ir a comprar un arma como si fueras a comprar una hamburguesa, la, la realidad es que las matanzas han, han seguido y han sido constantes desde colegios, desde iglesias, ahora resulta que, que, que tú estás en un templo, orando, se mete un loco y, 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 y le dispara a medio mundo, ¿no? En un restaurante. En un, o sea, en donde, bueno, el concierto que, que hubo el año pasado, ¿no? El, el, el tipo ahí en, en Las Vegas, disparando a la medio mundo. Entonces, yo, yo creo que si lo manejan en el contexto real que tiene que ser, pues, podría entrar en conciencia a muchas gente, a muchas personas para, para poder, eh, pues, ver qué es lo que realmente está sucediendo y ver justamente esto de lo de la compra de armas que te digo, en Estados Unidos, pues, cualquiera y, y, y no te piden ni siquiera un certificado médico de que estás bien de la cabeza. O sea, cualquier persona con cualquier trastorno mental puede manejar un arma y es, es lo peligroso, es lo riesgoso, ¿no? Sí, los que se dice que no están locos, ve que las tarugadas que hacen. Sí, 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 no, ya tengo, no, 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 es peor todavía. Oye, y al, y al director, ¿quién lo va a personificar, sabes? Todavía no sé eso. ¿Por qué sabes qué? Porque digo, el director también tiene historias, ¿no? Ah, no, bueno, a fin de cuentas, obviamente, van a ser los tres protagonistas. Sí, claro. Tienen que ser los tres, Charles Manson, el asesino, Roman Polanski y Sharon Tate, que es la, la víctima más, más grande y la, la más grande protagonista. Claro, claro, porque ya ves que, ya ves que el esposo también estuvo, este, involucrado en violación a, a una niña de 13 años. Entonces, también esa historia. Y también tiene sus, 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 su lado. Y, y en el caso de ella, pues, obviamente, como tú, 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 tú bien lo mencionas, es la protagonista y, y es el centro, digamos, de la historia. Pues, yo creo que sí la van a poner en, en, en una, en un pedestal, por decirte algo. Y, y yo creo que sí van a manejar muy bonito, sobre todo la parte de, de la maternidad, ¿no? Yo creo que sí la van a manejar muy bien y sería interesante saber, pues, quién va a protagonizar. Exactamente, bueno, pero por lo pronto, para todos los mexicanos, un orgullazo. No, claro. Que sea Demian Bichir, porque esto yo creo que es el, el personaje que Demian estaba esperando desde hace mucho tiempo y con lo cual vaya a catapultar su, su, su carrera con gran éxito en Estados Unidos, Hollywood y a, y a nivel internacional, ¿no? Pues sí, porque. Bien ganado. Sí, claro, ha tenido muchos papeles y muy importantes, pero yo creo que ninguno le ha hecho el honor de distinguirlo como el gran actor que es. No, y poderse lucir. Exacto. Como actor y con este personaje, bueno, que más quiere. No, es increíble, felicidades. Y aparte, bien pagadito, ¿eh? Porque ya me contaron que también está negociando muy bien su dinerito y qué bueno. Pues su trabajo le ha costado, felicidades. Se lo merece, que no crean que aquí los de México son barateros. No, y aparte de todo, pues, para que no anden diciendo que los mexicanos nada más van a robar y a violar. Ay, ese viejo loco. No, la verdad es que no hay muchos mexicanos. El mañoso es el viejo, ese loco que dice esas cosas. Exactamente. No, 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 hay mucho mexicano talentoso y la verdad es que si hace un trabajo, que lo va a hacer seguramente un trabajo muy decoroso, pues ya se lanzó de ahí a la fama, ¿no? Internacional, porque la fama ya la tiene. Exacto. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos, Fili, porque el tiempo se nos fue muy rápido. Sí, de volada, de volada. Pero bueno, los esperamos aquí, ya saben, todos los días en Productora 69 en Mochileando Internacional, Fili. Y Jorgito Carvajal, canal de YouTube. Ahí vean también los chismes que estoy sacando, porque están bastante buenos. Y aparte que te estás yendo a la casa de los famosos, oye, no, y te tomas... A los que nadie había ido. Fíjate. Ahora ya todos están visitando lo mismo. No, ya todos ya tienen su selfie. No, te digo. Felicidades, Jorg. Pues muchas gracias, Fili. A ustedes. Nos vemos esta mañana. Y bueno, mi nombre es Jorge Carvajal, me despido. Y esto fue... En Shock. Exclusivas, diversión, polémica y mucho más en Shock.